Da mucho placer y satisfacción desde aquí arriba ver la imagen de este salón. Cómo no sentir orgullo y satisfacción quienes componen la familia de la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. No solamente su comisión directiva, sino fundamentalmente su cuerpo activo, sus voluntarios, sus cadetes, quienes están formándose para seguir sirviendo. Como comunidad debemos darle gracias a Dios de poder disfrutar de este momento, de poder tener este cuerpo de bomberos que evidentemente ha calado hondo en la comunidad y en las comunidades vecinas de nuestros hermanos de San Carlos Sur, San Carlos Norte, de Hesler, porque si no, no estarían todas sus instituciones representadas aquí, en este lugar, apoyándolo a ustedes. Eso es motivo de satisfacción. Y nosotros, como San Carlinos, también compartimos esa satisfacción. Escuchar tantas cosas que se prodigan desde aquí hacia otros lugares, en materia de capacitación, en materia de formación, en materia de prestación de servicios, como significa recibir una unidad para materiales peligrosos, que no solamente va a abastecer aquí, en nuestra ciudad y a las poblaciones vecinas, sino a gran parte de esta zona. Pero bueno, esto es producto del trabajo constante en comunidad y creo que Bomberos lidera esa sensación de servicio comunitario que tenemos, gracias a Dios, en esta nuestra comunidad sancarlina. Lo digo tantas veces, cada vez que me toca hablar en un acto como este, ¿qué sería de nuestra comunidad si no estarían los Bomberos? Y eso creo que es importante que lo reflexionemos. Nosotros, desde el municipio y en nombre de la comunidad sancarlina, cada vez que estuvimos al frente de la gestión, lo hemos apoyado en forma unívoca, en forma permanente, desde sus instalaciones que han crecido, hasta las unidades, hasta viajamos a Miami para traer la primera autobomba que vino desde aquel país y muchas otras cosas que han sucedido. Pero eso lo hacemos en nombre de la comunidad sancarlina porque nos sentimos retribuidos por su valor, sacrificio y abnegación, como dice la canción que los identifica. Quiero, en este momento, expresar en nombre de nuestra comunidad el respaldo, las felicitaciones y que tengan la sensación que están permanentemente acompañados. Y hoy, como casi siempre, cada 2 de junio lo hacemos, queremos dejar algo que signifique una caricia, un aliento, para que puedan seguir trabajando. Sabemos que tienen el objetivo fundamental de adquirir una nueva unidad para ambulancia. Hoy, en nombre de la comunidad sancarlinas, vamos a adelantar el valor de 800.000 pesos para que puedan adquirir esa unidad y que pronto pueda ser equipada y que esté al servicio de toda nuestra comunidad y la zona. Felicitaciones y muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina